La polémica noticia que ha manchado por completo el nombre del actor Ricardo Crespo sigue en pie ya que hace unos momentos se dieron a conocer las advertencias que el actor le hacía a su hija para que ella no hablara ni le dijera a nadie de las cosas que le hacía. Ahora, esta jovencita tiene 14 años de edad, ella no pudo más y rompió el silencio en redes sociales. Ella decidió hablar de este tema pidiéndole a las personas respeto y prudencia ante un tema tan delicado, asegurando que ella se encuentra en un proceso emocional donde todavía no logra asimilar las cosas. Conforme va pasando el tiempo, las investigaciones han encontrado más y más puntos en contra del actor, haciendo esto aún más delicado. Un caso donde presuntamente el actor de 45 años de edad se atrevió a remeter íntimamente a su propia hija desde hace 9 años. Con estas investigaciones ha salido a la luz conclusiones y excusas que ha dado Ricardo, defendiéndose donde él asegura que la culpa no solamente fue suya. En sus declaraciones, Ricardo Crespo ha mencionado que su hija fue la culpable para que él accediera a realizar esos actos íntimos. Ante este caso, muchos famosos han hablado al respecto. El cantante Kalimba fue uno de ellos. Él, en 2011, vivió un caso similar. Él también fue acusado de haber arremetido íntimamente en contra de una menor de edad. Ahora, el cantante asegura que él no se puede inclinar ante ninguna de las partes, pues asegura que mientras no se sepa la verdad, él no le puede creer a nadie. A través de medios de comunicación, Kalimba expresó, Yo no me voy a meter ahorita a decir, bueno, pobrecito de él. No sé si pobrecito porque no sé si él lo hizo. Tampoco puedo decir pobrecita ella. No sé si pobrecita porque no sé si es mentira. Yo no puedo inclinar la balanza hacia ningún lugar. Lo único que me corresponde decir es que deseo que salga la verdad. Para finalizar con su comunicado, Kalimba también añadió que desea que con la verdad, Ricardo Crespo pague por el malestar físico y emocional que le hizo a su hija de 14 años. Sin duda alguna, este ha sido uno de los casos más fuertes y delicados en el mundo de la farándula. El simple hecho de pensar que este hombre arremetió en contra de su propia hija es un tema muy delicado. Y más aún que después de las declaraciones, se supo que esta situación lleva más de 9 años repitiéndose. Durante al menos 9 años, él se ha estado aprovechando de ella. La joven no podía decir nada. Lo que más ha causado indignación a la sociedad es que el exintegrante de Garibaldi quiere echarle la culpa a su hija. Porque a ver, cuando ella tenía tan solo 5 años de edad, ¿qué pudo haber hecho ella para que su papá le hiciera eso? ¿Cómo lo pudo invitar? ¿Cómo le dijo papá, vamos a jugar? Después de que el actor Ricardo Crespo fuera detenido el pasado 16 de febrero, por fin se revelaron los motivos por los cuales su hija no había mencionado nada hasta estos momentos. Ella nunca habló de todos los percances que ejercía su padre en su contra. A pesar de las evidencias e investigaciones, Ricardo Crespo asegura que él todavía no sabe ¿Por qué se le está alzando esa falsedad? ¿Por qué están haciendo esto en su contra? Añadiendo que él es incapaz de hacerle algo a su hija. A través de una entrevista, una persona muy cercana a la madre de la menor, contó las mentiras que el actor le decía a su hija para que ella no contara nada. Esta persona anónima contó que el ex Garibaldi le decía que si ella platicaba las cosas que hacían, él se iba a quitar la vida y que tal vez lo podían encerrar. El propósito de este famoso era que su hija no dijera nada por amor. Esta polémica ha sido el tema de conversación para muchísimas personas, por lo que ahora más que nunca me gustaría saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un muy bonito día. Nos vemos muy pronto.